En cuanto a la matrícula, desde el comienzo del año, desde marzo, hasta estos días hemos tenido un incremento porque hay familias que por ahí, bueno, se trasladan, ¿no?, en su domicilio, de los lugares donde estaban viviendo. Tenemos gente que vinieron de Santo Tomé, de Santa Fe, a esta zona, y comenzamos con una matrícula de 263 chicos y ahora ya tenemos 267, así que hubo un aumento en este sentido. Es diferente también al año pasado que teníamos 250 chicos, así que hay un incremento. Claro, eso justamente estaba por preguntar. A comparación de años anteriores, ¿es un número mayor el que tiene hoy la escuela de alumnos? Sí, nosotros siempre lo atribuimos al crecimiento de la localidad de San Carlos Sur, ¿no? Lo hemos visto en estos últimos 10 años y en los diferentes censos que hemos hecho escolares. Bueno, el año pasado no se hizo y este año, con cuestiones de la pandemia, seguramente no. Pero el crecimiento es muy marcado en lo que es la localidad y eso impacta directamente en la matrícula del nivel inicial y del nivel primario también. Con esto de la vuelta a las clases, Bárbara, ¿cuál es el sistema de presencialidad que utilizan ustedes? Bien, nosotros desde el principio de año estamos manejando la bimodalidad. Una semana los niños concurren a la escuela de manera presencial, en una burbuja, y la semana posterior ese mismo grupo realiza el trabajo en casa, con todos los insumos, materiales y propuestas pedagógicas que el docente envía a través de diferentes medios, a través de mails, a través de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp que se están manejando muchísimo, y también en formato de impresiones de papel, ¿sí? Sobre todo con aquellos niños que tienen dificultades con el tema de la conectividad. No nos olvidemos que, bueno, la Escuela 359 también está a cargo del CER 265 de la zona rural de San Carlos Sud, y en esa zona los chicos no tienen conectividad, a veces no tienen los dispositivos y los recursos para poder comunicarse con su docente, entonces se los cita una vez por semana a la escuela para poder hacer entrega de copa de leche y también de las actividades impresas. Esto en el momento de la no presencialidad en esta semana que tuvimos de mayo, donde no concurrimos a la escuela. Ahora volvemos a aceitar el engranaje en relación a lo que ya veníamos realizando en marzo de este 2021, que, bueno, ya lo tenemos aprendido, y es volver a esa nueva normalidad, si se puede llamar, no me gusta mucho esa palabra, pero de lo que habíamos planificado para el comienzo de este año. Pero la bimodalidad es lo que se sigue sosteniendo hoy por hoy. Cuando las clases son presenciales, ¿cómo dividieron las burbujas y de cuántos alumnos es cada burbuja justamente? Sí, nosotros tenemos burbujas de 10 niños aproximadamente, y el grado, digamos, la cantidad de niños por sección se dividió por dos y más o menos 10 niños por burbuja. Bueno, exceptuando segundo grado en nuestras escuelas, ellos concurren todos los días los dos segundos, porque la matrícula de esos segundos, que no supera los 15 chicos, bueno, nos da como para que ellos puedan tener presencialidad todos los días de la semana. Claro. ¿Y cuál es el protocolo en caso de que algún alumno dentro de una burbuja dé positivo? Bien, la información con la familia es fundamental, nosotros esto es un aspecto que lo venimos trabajando desde el comienzo de este año también, donde la información tiene que ser lo más acelerada posible, ¿no? Una vez que los niños comienzan con síntomas, en primera instancia los papás saben que no deben concurrir al establecimiento si presenta uno o más síntomas, que pueden ser o no compatibles con COVID, pero ante la duda nosotros preferimos que el profesional médico que los atiende desde lo particular o desde lo público le dé las indicaciones, digamos, necesarias para accionar. En el caso de que no sea compatible, están a veces 48 horas en su casa y después el médico determina que vuelvan a la escuela y si no, bueno, se activa el protocolo desde lo que es el ZANCO, la comunicación es constante con el ZANCO de San Carlos Sur, con el ZANCO de acá de San Carlos Centro, porque, bueno, tenemos chicos que se hace el seguimiento a través del ZANCO del Centro, más allá de que la escuela está en San Carlos Sur, y nos vamos, nos mantenemos en contacto permanentemente del seguimiento que se le hace al alumno y en el momento que el médico determina, se otorga el alta médica, nos envían la certificación del alta y desde ese momento el niño está en condiciones de volver a la escuela. Así que es una permanente comunicación con el sistema de salud en, digamos, en acciones coordinadas, que eso es fundamental sobre todo en este tiempo. Igualmente te digo, nosotros hemos tenido un solo caso de COVID positivo de niño en nuestra escuela, algunos de docentes y asistentes escolares también, pero nada más que eso. Y después aislamientos por contactos estrechos con adultos, sobre todo. Yo creo que acá hay que hacer hincapié, sobre todo en este regreso, en la responsabilidad que tiene cada adulto dentro del ámbito de la familia, que es donde se desenvuelve el niño y después ese niño se relaciona con la institución educativa, con la escuela. Bueno, la cadena de cuidado tiene que estar ahí, para que todos podamos sostener esta presencialidad que tanto queremos todos los docentes, los padres, los familiares, que los chicos estén en la escuela, la estén aprendiendo en la escuela con sus compañeros. Bueno, esta cadena de responsabilidades empieza con el adulto. Claro. Yendo más a lo escolar y desde tu lugar, desde el lugar de directivo, ¿han analizado, lo han visto charlado con los maestros, el avance en el aprendizaje de los chicos? Sí. Justamente estas últimas semanas estuvimos haciendo un trabajo muy intenso en cuanto a la evaluación, porque el 14 de mayo cerró el primer periodo en nuestro calendario y desde ese momento en adelante, nosotros, bueno, no estábamos en la presencialidad, pero vos sabés que los equipos docentes siguen trabajando desde la virtualidad, todos estos aspectos, y, bueno, acordamos un informe que va a salir ahora en estos días de cada niño. No la libreta convencional, como estamos acostumbrados. Esa libreta, bueno, el docente opina que, por lo que estuvimos charlando en un encuentro con la ministra de Educación, también virtual, que, bueno, se habilitó para más de mil docentes, o sea, poder tener un intercambio, y lo hemos efectuado los docentes de esta zona, hemos manifestado una necesidad de tener otra mirada sobre la evaluación y sobre la promoción, la acreditación primero y la promoción después, ¿sí? Bueno, esto es lo que venimos charlando los equipos docentes y directivos para el adentro de las escuelas, y también se lo hemos manifestado a la ministra. En este sentido, lo que va a salir ahora en estos poquitos días va a ser un informe escrito por niño, donde hay indicadores, bueno, que refieren a su desempeño y a sus logros en este primer periodo, ¿no?, de escolarización, bueno, cada uno en su grado. La importancia es ver un poco, bueno, cómo se evalúa el protocolo, si lo pudieron cumplir o no, de qué manera se profundiza ese vínculo con el alumno en estos momentos donde la virtualidad también sigue existiendo, donde tenemos que estar en contacto permanentemente a través de otros medios. Mucho aprendimos el año pasado de cómo amigarnos con la tecnología, y entonces el docente sigue sosteniendo, digamos, esos recursos para poder vincularse con sus niños. También, ¿de qué manera estos nuevos agrupamientos impactaron en los alumnos? Porque no es lo mismo estar 20 chicos dentro de un aula o más, en algunos establecimientos donde la matrícula es mayor, que estar con un grupo reducido. Esto también hace que el trabajo se pueda hacer de una manera más personalizada. Y después, bueno, todos los logros que tiene, no solamente en las áreas troncales, sino también este informe habla de cómo se relacionó con el área de música, plástica, tecnología, educación física. Nosotros hacemos un trabajo muy importante también con el Centro de Educación Física, que funciona acá en San Carlos Centro, pero que tienen a su cargo todas las escuelas de la zona. Y ese trabajo también se ha profundizado muchísimo desde el año pasado a este año. Nosotros estamos muy contentos con la labor del Centro de Educación Física, lo que venimos haciendo, y con el taller 58 también, que, bueno, corresponde al área también de tecnología, taller, donde tenemos una vinculación constante con su director. Así que, bueno, eso y sin dejar de lado este eje afectivo que venimos evaluando desde el año pasado, cómo ha impactado esta pandemia a los chicos, cómo se han resignificado muchas cuestiones dentro de las instituciones, a partir de lo afectivo también, lo emocional y lo motivado.